Ahí va, es el tachito, y el tachito va al agua, le tiras pancitos acá al frente, y adentro, y el tachito no tiene tanto pan, mira todo lo que hay. Vio. Levantamos el recipiente, y vamos a mojar, ahí está. ¿Qué va a estar jugando con el anzuelo, ve? ¡Qué cariño! Ya está, ya lo tiene.